...prinicia, cuatro sindicatos docentes desvieron ir a paro nacional. Es por la falta de paritaria y el recorte de fondos. Te lo decíamos ayer, ¿empiezan o no empiezan las clases? Bueno, ya empezamos a tener noticias, porque las clases deberían empezar la semana que viene o la otra, ¿no Miguel? Sí, hay un posible paro para el 26, esto si el gobierno no convoca una paritaria nacional. Esto organizado por UDA, SEA, AMET y SADOP. Son estos gremios que lo que están planteando es que por toda la cuestión de la falta de definición de la paritaria nacional, se viene un posible paro, lo van a definir este jueves. Pasado mañana van a terminar de definir y le dan tiempo al gobierno, serían estas 48 horas, para que esté la posibilidad de llegar a un acuerdo y empezar a negociar una paritaria nacional, si no se realiza un paro. Concierto de paro, si yo pregunto y digo, y lo consulto, en realidad lo traslado con ustedes. Digo, ¿el gobierno piensa que van a empezar las clases sin definir paritaria? Es una cosa tremenda. O sea, los docentes cobran la misma guita que el año pasado, con inflación ya para marzo del 60%. La verdad no es descabellado lo que estoy diciendo. Pregunto, ¿ustedes pretenden que la gente que cobra un docente, ayer nos dijo que gana 200.000 pesos? Gana 200.000 pesos. ¿Empieza a trabajar en marzo ganando los mismos 200.000 pesos que en diciembre o en noviembre? La verdad, no sé qué están esperando, pero es lógico que la gente se va a pronunciar, reitero. Te van a decir zurdo, sentido común. Yo le pregunto a cualquiera de los funcionarios si podría vivir con 200 lucas de diciembre. Nada más, si me lo responde y me dice sí, y me muestra sí, porque yo me gasto 20 pesos en la comida. Si ellos lo explican, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no lo pueden explicar, porque después nos enteramos. Que un asesor gana cuatro palos, que el otro gana dos, que los diputados ganan dos millones y pico de pesos. Entonces, la verdad, empiecen a ganar la misma guita ustedes y después discutimos. Harían paro yo mismo, harían paro el jefe de gabinete si ganara 200 lucas. Déjense de joder, me parece que es lógico. Ramiro, esto es lo que está pasando. La gente no puede más y ni se habla de paritaria. Sí, completamente. Ayer escuchaba a Caputo sobre el Fondo de Incentivo Docente. Te dijo, y quiero ser textual, la nación es el tío bobo que imprime pesos, reparte plata y después todos pagamos las consecuencias. No es ser tío bobo darle aumento a los docentes. Porque cuando uno invierte en educación, también invierte en productividad. Porque ¿de dónde sale la mano de obra de un país? De las escuelas, de la educación. No es solo una cuestión ética y moral invertir en educación. Es también una cuestión de conveniencia, de interés personal, de interés propio para el desarrollo de un país. Entonces están yendo en contra de la productividad, están yendo en contra de los docentes y no es ser tío bobo. Es muy respetuoso. Lo que ganan los funcionarios, obviamente, es público. Voy a ver si podemos averiguar para mañana cuánto gana el ministro Caputo y cuánto gana en el Ministerio de Economía. Y ahora el jueves también para sanidad. Porque después además ellos se aumentan, ¿no? Igual que los diputados de la dieta famosa, se lo aumentan ellos mismos. Es una maravilla. Me encantaría aumentar. Sí, son salarios de más de 2 millones de pesos la mayoría. Bueno, entonces deje el cenichar. Muy grandes. Y además tenés acá algo que empieza a chocar cada vez más con todo lo que ocurrió en la campaña y en las últimas semanas. Vos pensá, todos los docentes que en el país votaron a este gobierno, que votaron a Javier Milei, creían que les iba a plantear con el ministro de Economía Caputo que no es responsabilidad del Estado Nacional girar los fondos. No, nadie esperaba eso. Y ahora todo lo que tiene que ver con esta nueva ingeniería es no enviar desde la Nación los fondos a las provincias y que las provincias se arreglen a ver si pueden aumentar o no a los docentes. Yo lo que digo es, para ciertos sectores del gobierno actual y muchos de los que lo votaron, radicalizados, todos somos vagos, todos, el país no, no, digo, no tenemos que cobrar ninguno, ellos sí. Pero todos nosotros, todo el que labura en el Estado es un vago, un planero, no somos todos lo mismo. Yo no soy empleado del Estado, pero digo, no todos somos lo mismo. Y no puede ser esa concepción. Es una opinión. Vos podés estar en desacuerdo y compartila, porque digo, más libertad que la que planteamos nosotros no existe. Ahora, reitero, con 200 lucas, ¿alguien puede vivir? Te decimos que los jubilados no pueden. Un docente, el docente es el que le enseña a leer y a escribir a tu hijo, el que le enseña el himno nacional, el que le muestra la bandera, el que te dice quién fue Belgrano, quién fue Alberti. ¿A esa gente le pegamos palacio y le pagamos 200 mil pesos? ¿A los jubilados le pagamos 150 lucas? Fíjate, Esteban, otra contradicción que estuvo... A ver, siempre en los discursos de los últimos años. Aquí el problema es que hay que invertir en educación, porque la gente tiene que estudiar para poder tener oportunidades. Bueno, acá lo que se está haciendo es sacarle el presupuesto a la educación y esto va a generar mucha dificultad en todo lo que tiene que ver. Y la gente tiene que comer para estudiar. Claro, si no, no te da el cerebro. Es mucho más complicado. Después no se desarrolla el cerebro en los chicos. Dale, quiero más preguntas para Ángel en este consultorio en vivo maravilloso donde ustedes mandan y Ángel contesta. Dale. Marcos de Rosario, ¿hay bonos para prestación por desempleo en febrero? Marcos, te cuento, por lo menos por ahora no se habla de un bono. Sí, el año pasado hasta diciembre hubo cuatro bonos que fueron dando, por lo menos por ahora no hay. Sí, lo que te cuento del desempleo es lo siguiente. Hay un tope y un mínimo, por lo cual va a depender de cuánto tiempo lo cobres y cuánto cobres del trabajo que vos tenías. Bien, más preguntas, Denise, dale. Hicieron renunciar a mi pareja 17 años trabajando y no le pagaban antigüedad. Era empleada doméstica, hacía ocho horas, cinco días de la semana y le pagaban 60 mil pesos al mes. La dejaron sin trabajo y la pregunta es qué es lo que puede hacer. Esta pregunta nos llega desde Tucumán. ¿Juicio? Claro, perdón, yo escuché que la hicieron renunciar o escuché mal. Sí, hicieron renunciar a mi pareja, sí, la hicieron renunciar. Te dicen, vos manda el telegrama, después te pago, una vez que mandaste el telegrama... La invitaron a retirarse. Claro, muy importante eso. Hay que ver que no te hagan renunciar, por lo menos si es en blanco. ¿Por qué? Porque si es en negro, quizás lo podés reclamar igual, no tenés tanto problema. Se inicia un juicio, se manda una carta de documento y podés iniciar un reclamo. Pero, en cambio, si vos estás en blanco y vos renunciás, lo que hacés también es renunciar a tus derechos. Pasás de una indemnización a una liquidación final, que son dos montos totalmente distintos, por lo cual te perjudicarías muchísimo. Hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Mirá, renovamos la información. En marzo, el 30% de aumento, ¿es para todos? Sí, va a ser para todos. También tenemos que en marzo la máxima va a subir a 900.000, casi 950.000 pesos va a subir la máxima. Mirá, jubilada de ANSES, el mes pasado cobré 68.700 pesos. Este mes cobré menos, 45.965. Quiero saber por qué no cobro ni bono, ni aumento, ni nada, nos pregunta Marta de Magdalena. Marta, te cuento, es muy posible que lo que te esté pasando es que tengas algún crédito de algún banco o algún servicio que te esté ofreciendo el banco, que lo que hace es comerte dinero de tu jubilación. Primero que todo, te recomendaría, anda y averigua eso. ¿Por qué? Porque decís que tenés jubilación. En el caso de que sea pensión, podría ser que la tengas compartida. Pero si es jubilación, acercate al banco porque te puede estar pasando esto. Esteban, perdón, cortito, dato porque lo preguntaba recién. Al Blu, el presidente de la República gana 2.222 dólares. Y al Blu, el ministro Caputo gana 1.919 dólares. O sea, gana más de un palo y medio, Caputo. 1.900.000. Ah, 2 millones de pesos gana el ministro. Sí, y 2.200.000 el presidente. Ajá. ¿El presidente gana dos palos? Sí. Bueno, no ganan como los docentes. Si ganaran, está bien, igual. Bueno, en fin, dale, seguimos con la pregunta. Cobro. Sí, es una estupidez, dale. Cobro pensión no contributiva. El 22 de febrero cobró los, bueno, cobré los 150.000. Tengo dos hijos en el colegio. Está bien lo que ganó, recibe ayuda. Sí, te cuento. Está perfecto lo que cobraste de la pensión no contributiva, ya que cobraste la pensión no contributiva, más el bono de 55. Está genial, vas a tener el aumento en marzo. Después, por tus dos hijos, sí, por tus dos hijos vas a poder reclamar esta ayuda escolar de 70.000 pesos. Esto recordemos que es por chico y no por familia. Así que importante, lo que vas a tener que hacer es ingresar a ANSES, solicitar el formulario, completarlo en el colegio y volver a subirlo. Y de esta manera vas a poder cobrar en total 140.000 pesos por esos dos nenes. Bien. Mirá, consulta, ¿el Potenciar aumenta en marzo? Al final nos pregunta Pablo. Bueno, el Potenciar tenemos que aumentar en marzo, ¿por qué? Porque en realidad ya desde ese mes aumenta, porque ya hay un primer aumento en el salario mínimo vital y móvil y en marzo el salario mínimo vital y móvil sería 202.000 pesos, por lo cual el Potenciar pasaría a estar 101 en marzo. Mirá, según la constancia del recibo del 2, o sea, de febrero de 2024, la asignación por hijo con discapacidad es de 82.032. En el banco me acreditan 47.594. ¿A quién reclamo? Bueno, tendrías que reclamar ANSES porque posiblemente lo que está pasando ahí es que te estén reteniendo el 20%, pero igualmente no te dan monto, así que importante. Acércate a ANSES primero para consultar que te estén abonando bien y después acércate al banco para ver si es que te están haciendo algún tipo de descuento. Bien, bueno, 17.25, obviamente vamos a seguir con el consultorio ahora en instantes. Me tengo que ir a otro lado, porque claro, estamos viendo en la Argentina que muchos sectores están complicados. Recién hablábamos, Marco, del sector de la gastronomía. ¿Qué te parece? Obviamente donde menguó, por supuesto, la cantidad de clientes.